Se respira estas horas, bocanadas de aire de una atmósfera inquieta, cruzan puñales de silencio, lívidos puñales de silencio inominado, ni un rumor, ni una hazaña secreta, ni un vencido poblado. El olor más oscuro cabe incesantemente, muerde la boca a su vencida lengua y chupa la sangre airada que tiene un sabor a gente, calopa la brisa con la muerte en la grupa. Saber que los hombres puros, los tejidos en una labor más fina que la de las arañas, muerden y pelean sin horas ni sonidos, sin flautas del esfuerzo, ni tímpanos de hazañas. Ver lo que envuelve el silencio más crudo, que es la lucha más firme, y la fe delicada, hecha de piedra pura y de corazón desnudo, convertida en silencio y edificio de nada. Saber que aquellas frentes vestidas por la luna, de una genuina palidez, sudor de sueño, transitan por un eco de noticia ninguna, por un triunfo sin arco y una gloria sin dueño, dolidamente cruzan sus dos manos de ira, los relojes callados, erguidos en la esfera. Es un tiempo que pasa y que parece mentira, solo la cien golpeando parece verdadera, y nadie sabe nada, solo que no se rinde nunca la piedra pura y el corazón abierto, y que toda esperanza se recoge en la linde, sollozada de luna, de un combatiente muerto. Y que toda victoria tiene melancolía, taciturno perfil de mariposa inquieta, justa gloria, aunque no hayan ruido sobre el tejado, ni crucen en las horas solas de lejanía, ni un rumor, ni una hazaña secreta, ni un vencido poblado.